¿Me acompañas a terminar mi moqueta? Está quedando perfecta. ¿Ah, sí? ¿De qué es? Del sistema solar. ¿De quién? Te vas a sacar 20, vas a hablar. Ahora voy a poder venir más seguido y te voy a ayudar con los estudios. ¿Dónde está? Arriba. Esa cita recién comienza. Vamos a ver qué pasa en esta noche de placer y deducción y magia. Conozcamos a los involucrados. Acompáñame. Sabrina, reina, ¿cómo te sientes? Esta noche será la mejor noche de mi vida. Muy bien. Y tú, guapetón, Jeremy. Esta noche será mi noche. Yo creo que el chico la tiene acá. Que acababan de decir que esta noche solo la hace por la noche. ¿Ustedes qué opinan, Sabrina, y Torz? Ah, ¿qué piensan? No se olviden de seguir mandando sus votos. Vamos con ellos. Jeremy, olvídate de las cámaras. Que de acá nos vamos a nuestra sesión relajante con cremas y aceite en el jardín de la edad. Pues que yo creo que entre cremas y aceites le den esta pareja de la serie roja. Terminará sin ropita, como Adán y Eva. Vamos mejor a dejarlos solitos y ver qué pasa. Todo mi cariño, yo quiero ser el dueño de tu amor. ¿Qué te pasa? ¡Aguien a eso! No, 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 por favor, no a la violencia. ¿Quién ganará esta pelea, Sabrina Ayrton? ¿Ganará Rolando al corte de pollo? ¿O a este macho? ¿O a Jeremy que está ganando toda la competencia? Vamos a verlos. Oye, Nano, tú eres bruto, ¿no? ¿Cómo se te ocurre meterte con tremendo alomazo de dos metros, por favor? O sea, contratas a un tipo para que le falte respeto a mi mujer y todavía te ríes. A ver, espérate, me voy a calmar y te voy a regalar un poquito de mi saliva para explicarte. El tal Jeremy me lo traje yo de Miami para volverlo famoso a cambio de hacerme unos... unos favorcitos, pues, ¿no? Unos cuchos personalizados, ¿tú me entiendes? Él tiene de macho lo que tú tienes de estatura, por Dios, date cuenta. Has malogrado todo. ¿Por qué tenías que meterte? ¿Tú crees que te voy a hacer infiel en cámaras y quedar como una jugadora? ¿Infiel? ¡Te estaba besando! Eso fue un tirabuzón, chico. Eso era una fantasía que armé como un donguito y su novio lleno. Ay, oye, no es mi novio, tampoco me estés casando, ¿ah? Una mentira. De esas que salen en televisión y en internet. En este país de brutos. Les dices cualquier porquería y se la creen. Bueno, siga siendo tu teatro. No te voy a estorbar más. Me voy. Uy, míralo cómo se puso. Le salió el metro ochenta que no tiene, por Dios. Mira, poderosa. Si el chicherito este no te sirve, mi amor, mejor dale forata de una vez. O mejor lo cambio por otro. Por un hombre de verdad. No un niño que tenga que estar cambiando el pañal. Ay, ya no pienses en este enano, por favor. ¿Y sabes qué, mi amor? Pídeme algo de comer que me muero de hambre. Esta situación me ha puesto tenso. Estoy con la gastritis acá. Sushi, maqui, algo fino, por favor. ¿Algo más? Sí, un vinito también sí puede. ¿Sabes qué? Lárgate de acá. Ay, chica, pero te soy... ¡Lárgate de acá! ¡Ay, ya, qué genio! Como si yo te hubiera lo culo de que te moleste con este enano. ¡Lárgate, muerto de hambre este! ¡Nuti! No me molesta lo que dice la gente. Me di cuenta que soy diferente. Bailo en la calle, bailo en la disco. Si a alguien me gusta, le doy un mordisco y no paro. A ver, voy a repartir. Sí, cambiar de carta. ¡Cachorro, cómo estás? Mira, acá estamos jugando a nuestro pobrecito sin pedir ninguna carta a cambio. Chicho, trae mi ronco. ¿Qué pasa? Estás embalado. ¿Qué pasó con la hembrita? ¡Hey, muchachos! Te presento a mi amigo, Rolando, estrella de la orquesta La Familia. ¿Sí? Ojalá que una silla. Vamos a jugar. Ya, muchachos. A ver. A ver. ¿Está bien? Dame cartas. ¿Qué? No puedes. Tú todavía no puedes jugar con la gente grande. Tú quédate acá y mira cómo juega tu papi. ¿Está bien? A ver, muchachos. A ver, cuéntame qué pasó con la germita, ¿no? A ver, cartas. Ella dice que no entiendo nada. Que malogro su trabajo. Que no entiendo nada. No sé, no sé qué dice. Ah, bueno. No sé qué pasa, ¿ah? Que a una mujer cuando quiere ser artista tiene que controlarla el doble, ¿eh? Tiene que darle su golpe, su lapo, su grito. Primero le tiras una cachetada y después le das una flor. Eso no falla. ¿Sí o no, muchachos? No sé. Claro, metido bigotes. Ese metido. Pero es que si yo veo a alguien que le falte respeto, ¿cómo no voy a reaccionar? ¿Qué quiere? ¿Que me quede brazos cruzados? Tiene que ser más firme, ¿ah? Esa mozosa te trata como trapeador. Si no es, pues cachorro. Ya, muchachos, ya. Vamos. Ni quiero. Ah, puestas, apuestas. Ah, muy bien. Dos, tres, ya. Ya, esta es de escalera. Ah, ja, ja, ja. Lo siento, muchachos, pero papi al limpio ganó. No, 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 no. Esto. Toma. Oh, señora. Nos han citado en calidad de testigos por el caso de Nelson. Ahora ríete, pues, mi amor. Y ponte a tomar y jugar con los babos de tus amigos. ¡Baboso! ¿Vas a salir? ¿Vas a salir? ¿Quieres que te acompañe? No, gracias. Prefiero ir sola. ¿Vas a salir? Tu madre va a decir que la conflictiva soy yo. Y que me gusta provocar a los hombres. Tu madre se va a buscar a sus hijos. Ay, apestas. Hola, hijo. Viejito. ¿Qué milagro es este que me invites a tu casa? Tú siempre eres bienvenido, viejita. Supongo que estoy aquí por una situación en concreto. Sí. Mira, lo he estado pensando. No, 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 no.